Viva Venezuela, viva América Latina, aquí estamos en la tierra del Libertador Simón Bolívar, porque esta finca donde estamos era una finca del Libertador Simón Bolívar, aquí en Chilgua, aquí en Chilgua, esta finca era del Libertador Simón Bolívar. Aquí tenemos todo lo que es una producción importante de pimentón, de tomate, ahí están los trabajadores y las trabajadoras, esta es una finca que está totalmente activa, una finca que está trabajando, señor presidente Nicolás Maduro, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que haya... ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Y viva la cava también, porque ese carajo le echa bola, coño, bueno, que viva la cava. Entonces fíjense ustedes, es una lucha, señor presidente, que nosotros tenemos para que la producción agrícola nacional avance y esta empresa, estos productores, estas productoras, señor presidente, están haciendo un trabajo para que nosotros tengamos estos productos. Lo que se quiere es que podamos unificar, señor presidente, todo un sacrificio, unificar al empresario con el productor, con el pequeño y el mediano productor, con el pequeño y el mediano productor, el campesino y la campesina, la familia campesina con la producción de excelencia, señor presidente. Tenemos que buscar, como ya usted lo dijo, que se articule también la ciencia y la tecnología. En el caso, por ejemplo, fíjese, señor presidente, este lujo de producción que hay aquí, esto se logra con bastante ciencia, con bastante tecnología y tenemos que ir avanzando en eso, señor presidente. Tenemos que avanzar en eso. Ahí le dejo eso y igualmente le estamos haciendo el llamado, señor presidente, para que venga el 14 de octubre, es decir, el próximo jueves, con sus ministros que tienen que ver con el área. Un abrazo fuerte al ministro Leal Tellería, que ha venido apoyando profundamente. Un abrazo igualmente al ministro de Agricultura y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, que esperamos que haga presencia aquí y así también con todos los ministros que tienen que ver con una articulación de la producción agrícola nacional. El 14 de octubre, el Movimiento Campesino Nacional de Venezuela, conjuntamente con todas las organizaciones, productores, productoras, medianos productores, frentes, todos vamos a estar aquí, señor presidente, esperando su venida para que nosotros podamos darle un cambio, un andamiaje nuevo, una ingeniería, un diseño ingenieril a la producción agrícola nacional, señor presidente. ¡Viva Venezuela!